hola hola muy buenas tardes sean bienvenidas a un vídeo más aquí en mi canal aventura con marleny miren el día de hoy no había podido subir el vídeo porque ha sido un día dijo danielito que uff que día déjenme contarles déjenme decirles vengo y hoy les cuento verdad que ahora me tengo que hacer puntito otra vez porque ayer gracias a dios a pesar de que fue el primer día del re la red hacer y no estuvo gracias a dios estuvo muy bonito y pues nos tocó bueno me tocó buena duda le tocó mañana para mercado y yo pues me tocó que hacer todo lo de la venta gracias a dios estuvo bueno y pues me da mucho gusto ah el morado del café voy a ver y pues toque la vejita caliente no toque la vejita, ah pues si no es que ya no lo puedo ir así ese es un recuerdo de doña erica todavía recuerdos de doña erica ella me la trajo ella me trajo esa bonita cafetera y todavía la tengo bonita bonita, buenita, buenita la tengo todavía bueno, bonita solo que fíjense de que estos días de que no había estado abriendo venga y déjenme que les cuente los infelices condenados ratones me habían comido las guías de las de las licuadoras y las guías de las cafeteras los desgraciados no hombre, ya demasiado como tanto tiempo cerrado va sin ruido, sin nada, sin limpieza aquí vive Jerry ajá, aquí vive Jerry, pero ya le voy a traer a Tom y pues miren nosotros Jessica y Dula estamos listo, ready, ready para, son apenas las 3 y media ya casi, casi comenzamos en lo que es lo de las 5 citas y pues aquí tenemos ya los pedidos miren está temprano miren ve, ya tenemos pedidos ve así es de que gracias a Dios estamos comenzando con el pie derecho yo muy contenta y agradecida con Dios verdad por deber el apoyo incondicional de la gente es que la bolsa como que fuera perrito se ve, miren ve pero no es una bolsa yo ya tengo listo casi todo miren por allá tengo ve listo ordenado y tapadito va y pues por aquí está Jessica que acaba de venir del molino también y pues estamos completamente listos para los primeros pedidos de las 4 y media así es de que los primeros los tenemos a las 4 y media y ya pues ya media vez me pegue a la plancha ya no me despego tan fácil hasta las 8 que me despegue anoche pero anoche me dolía todo esto de aquí la espalda de tanto palmear esto de acá de tanto hacerle así así es de que pero hoy amanecí descansé rico porque si me costé bien rendida pero descansé bien rico riquísimo riquísimo así es de que ahora verdad acompáñenme verdad hacer su pedidito verdad que se los pueden mandar hasta allá se les toma una foto al whatsapp y ya les manda hasta allá jajaja así es de que pueden ver pueden cargar pueden pedir y se les va a dejar hasta la puerta de su casa así es de que cuando ustedes quieran pueden hacer su pedido su pedido su pedido que calor vean qué bonita tenemos la sábila que hemos guindado allí tiene más de 4 meses si más de 4 meses tiene esta guindada y vean que re bonita se ha puesto está la lupa de y para arriba ha nacido los sellitos ajá miren para arriba ha nacido ya la voy a enseñar vean, no es mentira, miren miren como ha renacido para arriba en el renacer en el renacer ha nacido en el renacer ha renacido son amores amores ya tenemos abierto el puertón para la persona que quiera entrar ya se puede porque miren yo comienzo prácticamente comienzo a las 4 de la pupusia pero si alguien viene temprano y me dice yo necesito tantas pupusias aunque sean las 3 pero de media vez yo tenga el material yo le doy yo se las echo yo se las echo definitivamente digo coyote pues ya viene el coyote de la cancha y pues bueno y aquí vamos a estar ojalá que no les parezca aburrido Jessy música es esa el cansancio le ha dejado toda boba la Jessy porque venía con la lengua de fuera una roba de masa una roba de masa de las meras meras ayer la roba de masa se me fue completa gracias a Dios y pues esperamos que hoy se vaya a traer aunque termine así el dolor del dolor de espalda porque si duele el espalda de tanto pan duele pero eso es gracias a Dios va porque por pues si por traerle clientes a uno por traerle la bendición a uno porque media vez hay clientes y hay bendición así es así es de que pueden hacer su pedidito aquí lo vamos a estar esperando y por ahorita voy a estar ocupando los uniformes de esto este y ayer ocupe el celestito lo voy a estar ocupando para mientras podemos mandar a hacer de las otras para el nuevo nombre el cambio de nombre directamente porque ahorita obviamente ni siquiera la pintura la hemos cambiado pero ya vamos en eso ya vamos en eso quien sabe que color creen ustedes que le puede dar asentado a este nuevo renacer ahí comentenme y díganme que color le puede dar más más bien más asentadito a este ¿no? amor ¿qué color le puede dar a esto? o sea ¿qué color le puede combinar más? un celestito ajo un celestito ajo ¿y siempre con la franja blanca? ¿siempre con la franja blanca? flanja siempre con la franja blanca puede ser ¡guajera ello! un celestito con franja blanca ¿m? o lila también lila morado pero no hay que encendida ¿ustedes qué piensan mis amores? chulos de preciosos ¿estuvo o no estuvo el café amor? yo no sé cuando ya está en mi abonada toda la lucita prende y pues muy cerca del lado y arriba la franja se va a dar cerca cerca y así tú le le la franja pero puedes y la franja lá vamos a llevar el café al abuelo porque ya es hora pues si es hora de tomar café los abuelos es que fíjense que no me voy para allá porque la iluminación de allá no me peguen en el video entonces me vengo para acá y enfoco a cabal pero el día ya estaba allá y estaba así o sea me miro feya y yo soy bonita así de que no puedo así me dijo usted chula me dijo chula mire pues si usted lo ve acá ajá mire el brillo ese ajá el brillo del metal ajá el brillo del metal ajá el brillo del agua tengo que poner la banquita ajá grande pasen en el cuartote si cuartote 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 este café está igualito como para una vieja chambrosa porque porque queme la lengua así pues es que para que entretenerle y que siga le contando como dije cuando estaba bueno el chambroso hay que ponerle el café caliente para que dure la plática mi papá decía cuando estaba mucho que llegaba gente decían no decían prelen un café con pan a la gente y agajaban va a traer por tanto que hablan mire miren ya les enseñe lo que es lo de las pupusas ahí es del revés creo yo como es para allá como es para allá quiero ver oh sí oh sí oh sí miren para acá o para allá sale borroso miren si bien borroso no si sale borroso es que no se mira para allá es que no se mira para allá el brillo es que no se mira parece el brillo se mira solo para mi lado para mi lado fíjense que a veces a mí me hace falta estar aquí porque yo veo todo lo que va para arriba y todo lo que va para abajo y yo cuento todo lo que va para abajo y cuento todo lo que va para arriba entonces a mí me gusta estar bien informada porque porque fíjense que si pasan así con camisa roja yo les digo ah pasó el de camisa roja si pasan de camisa negra ah sí el que pasó de camisa negra o sea yo me gusta contarlo alzaste no lo ha dejado dulce está bien dulce no 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 me gusta dulce está bien para mí está dulce pues sí entonces venga y le cuento y haga su pedido porque aquí lo vamos a esperar este videito lo voy a subir ahorita mismo para que ustedes lo vean de todos los hay propósitos que ustedes quieran y miren hay fresquito de horchata hay licuados hay soda licuado de fresa licuado de zapote licuado de galletas hay sodas fresa uva falta de torito coca la que más le gusta hay fresco para adultos hay fresco hay fresco de horchata horchata con leche así es de que hay graciosas para niños y para adultos así es de que yo voy a empezar así es de que yo voy a empezar verdad porque este videito se lo voy a subir y lo voy a esperar así es de que vamos a irnos a un cortecito comercial y lo vamos a ver adelantito más adelante bendiciones y gracias por estar siempre aquí con nosotros gracias